Rosario Pelayo Fuentes, Chayito, es una joven vallartense de 18 años quien padece síndrome de Down. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para practicar desde pequeña el deporte que más le gusta, el atletismo. Desde la edad de 12 años, el maestro de educación física empezó a trabajar con ella y vio que era capaz de desempeñar atletismo. Desde entonces, ha conseguido más de 70 medallas compitiendo en México y en otros países. Internacionales en Caracas, Venezuela, se trajo 5 medallas, 4 primeros lugares y un segundo. Chayito portó la antorcha panamericana durante su recorrido en Puerto Vallarta. Uno de sus máximos sueños ha sido competir en los Juegos para Panamericanos, el cual no se ha materializado. No fue invitada. Ellos me dijeron que porque no hay de su discapacidad, no hubo competencias de deficiencia intelectual. Y los mexicanos siguen cosechando medallas dentro de los Juegos para Panamericanos Guadalajara 2011. Lamentablemente, muchos atletas se han quedado afuera por no existir categorías dentro de las disciplinas de atletismo. No obstante, Chayito no pierde la esperanza de participar en alguna justa deportiva de talla internacional. ¿Quieres seguir compitiendo? Sí, claro. ¿Te hubiera gustado ir a los parapanamericanos? Sí. Si te invitaran a los Olímpicos, ¿tú irías? Sí. Puerto Vallarta, Jalisco, Iván Suárez Jaramillo, Noticieros Televisa.